Ok, tengo un rectángulo que mide 24 centímetros por 22 centímetros, del lado de los 22 centímetros voy a doblar de esta forma, recuerden que para este vestido forzosamente tiene que ser una tela que se estire, que si se estire bastante, esta que estoy utilizando es licra y está bien sencillo, pero queda muy bonito, pues es lo que tenemos que hacer así vamos a tomar nuestra muñeca y vamos a dibujar todo el contorno Ok, pues yo ya marqué, esta es la línea, miren, marqué perfectamente la cintura que formo la silueta y llegué hasta la parte de la rodilla hasta la rodilla y ya de la rodilla vamos a trazar una línea que llegue hasta la orilla de la tela por los dos lados para que dé amplitud a la parte de abajo Entonces así nos queda nuestro patrón, aquí arriba dejé 2 centímetros para poder doblar hacia adentro Ok, entonces lo que tenemos que hacer es cortar por todo el contorno de donde marcamos más o menos medio centímetro para que nos quede la... que lo tengo todo recortado así, pues simplemente voy a pasar la costura en la parte donde está la pluma o el marcador y eso es todo lo que le voy a hacer, lo voy a coser listo, yo aquí ya lo tengo bien cosido por todo el contorno, bien pegadito a la línea que marqué lo voy a dar vuelta y se los muestro como le queda a la muñeca, si es que le vamos a hacer alguna variación o así es el levelling ok ok ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.